¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Escuchan la canción de fondo? Ok, ya se acabó la canción. Les hablo a su amigo Misterio233 en un nuevo video gameplay para el canal, señores. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué alegría suena! Gracias, gracias, gracias. Bien, en este video lo que haremos será jugar el juego de Telenot Zelda, obviamente. Eh, es una guía para jugar. Bueno, en realidad yo no lo he jugado nunca, el pinche juego. No sé por qué estoy diciendo que va a ser una guía. Bueno, en fin. Vamos a intentar repasar este juego como sea. No sé, vamos a darle. A ver. ¿Y qué más? Vamos a darle play a esto y que comienza el gameplay. Aquí elegimos nuestro archivo guardado. Bueno, tengo este guardado porque, obviamente, bueno, en realidad no hay nada ahí. Solamente vamos a darle a comenzar y ya ha sido todo. Y ahí vemos la historia del juego. Que... vamos a ver. Hace muchos años, y ahí vemos. En el mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse en unas tinieblas. ¡Oh! Pero qué leyenda. Típico juego de Zelda, ¿no? Pero los minis bajaron del cielo para ayudarles y dieron la luz dorada a una espada de unos héroes. Que veo. No me dejó leer bien. Y el héroe venció a la oscuridad. ¡Oh! Y sí. Pero qué lindo, ¿no? ¿Eh? Oh, qué... Qué infancia. Los hombres recuperaron la paz y guardaron la espada como un tesoro. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué paisaje! Típico juego de Zelda, todo verde, todo lindo, todo nervoso. ¡Uh! ¡Hola, princesa Zelda! Tenemos a la princesa Zelda aquí. ¡Oh, Dios! ¡Qué linda, ¿no? Y bien, está entrando la casa de Lynn, si no me equivoco. Es la casa de Lynn. Esa es la casa de Lynn. ¡Oh, sí! Está un señor trabajando con una espada. ¡Hola, maestro Smith! Ok, se llama Smith. ¡Qué sorpresa, princesa Zelda! ¡Uh! ¿Ha venido sola hasta aquí? Seguro que el secretario real está otra vez buscándola muy preocupado. No se preocupe, por cierto. ¿Dónde está Lynn? Se están celebrando las fiestas minis en la ciudadela y hay mucho ambiente. Me gustaría que me acompañase. ¿Le parece bien? Ya veo. Lynn estuvo ayer hasta tarde ayudándome, así que aún duerme. No debería tardar mucho en levantarse. Además, así de paso podrá hacer una entrega en el castillo. ¡Lynn, despierta! O sea, el viejo está gritándole a la recámara de Lynn, si no me equivoco. ¡Oh, sí! Estamos durmiendo. ¡Qué lindo! ¡Lynn, despierta! Ok. Yo como que... Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dejan dormir tranquilo? ¡Ay, Dios! ¡Oh, mira! Ya podemos caminar. Podemos movernos. ¡Oh, sí! ¡Qué genial! A ver. Los controles, si no me equivoco, son B. A ver, ¿cuál es la B? Ok. Me imagino que es esta. Podemos rodar. Esta es la R. Que podemos rodar. Y bien. Vamos a bajar la escalerita. Bien, vamos a... Ahí para dónde están estos tíos. Bien, Zelda. Esta es la otra de mí. ¡Lynn! La princesa Zelda ha venido a buscarte para que vayas con ella a las fiestas minis de la ciudadela. Hola, Lynn. ¿Te vienes conmigo a las fiestas? Se lo he comentado a tu abuelo Smith y le ha parecido muy bien. Las fiestas minis solo se celebran una vez al año. Así que vete con ella. Vete con la... Perdón. Vete con la princesa Zelda. Y... Pásalo bien. Eso sí. Quiero que le entregues esta espada que acabo de terminar al secretario real del castillo de Hyrule. Ok. Y ahí nos entregan la espada. ¡Qué bonito! Te han entregado la espada de Smith. Eh... Ok. Eh... Es muy valiosa y tienes que entregarla en el castillo. Así que no la pierdas. Eh... Es el primero para ganar... Eh... ¿Qué verdad? ¿What? Es el premio para el ganador de los juegos del castillo de Hyrule. Que... Se celebrarán durante las fiestas. Ah, durante las fiestas. Las fiestas. Eh... Cuida bien de la... De la princesa. Piensa que es una joven muy delicada. Y tú eres un pelín... ¿Borico? ¿Borrico? No sé, no sé qué. No se preocupe. Vamos, Lin. A ver qué hay en la ciudadela. O bien, vamos a la ciudadela. Qué lindo. La princesa Zelda acaba de salir de la casa. Nosotros nos quedamos con el señor Smith. Hola, señor Smith. ¿Qué tal? Eh... ¿Cómo está? Espero que esté muy bien. Eh... Voy a entregar la espada. Así que... Eh... No se preocupe. Cuida bien de la princesa Zelda. Es una joven muy delicada. Sí, ya. Ya sé eso. No sé por qué coño me lo repite. Has conseguido 20 rupias. Estupendo. Oh, sí. Encontramos 20 rupias. Qué bonito, ¿no? A ver, vamos a romper esto. A ver. Eh... Y esto... Wow. Ok, no hay nada. Vamos a darnos... Vamos a... A por la princesa que está afuera. Por aquí, Lin. Ok, vamos a... Uy, oh, sí. Estamos caminando. Qué bonito. Qué aventura. Nos espera una gran aventura. Ok, Zelda. Lin, rápido, rápido. Ok, vamos. Yo te sigo, princesa. Yo te sigo. Ahí voy. Ahí voy. Ok. Por aquí, por aquí. Rápido, rápido. Ok, sí. Ya sé que es rápido, pero... Oye, caminas más rápido. Ok. Ya hemos llegado a la ciudadela. Oh, qué lejos fue. Qué camino tan lejos. Oh, Dios mío. Tiriti... Oh, qué lena canción. No manches. Bien. Mira, mira, Lin. Qué divertido. Ya vamos. Vamos rápido. Ok, Zelda. Estás muy animada este día de hoy. A ver, Zelda. ¿Qué estás oyendo? Lin. ¿No te interesan las historias del abuelo? Son estupendas. Ah, ¿qué habrá por allí? Ay, por Dios, Zelda. Deja de estar. Eh... Deja de estar. No manches. Yo sé que los minis existen. Mi padre siempre lo ha dicho. Ah, allí ocurre algo también. Oh, Zelda, por favor. Parece una chica cuando sale a comprar algo en una tienda. No mames. Se está revisando de todos lados. Ya se han celebrado los Juegos del Castillo este año. ¿Quién habrá ganado? Mmm... Me gustaría verlo. Ay, por Dios, Zelda. A ver, a ver. Ok, ok. Ahí está sonando una campana esa loca que está allá arriba. No sé si es una mesa. He ganado algo. Oh, sí, ganó Zelda. Vamos a ver. Fabuloso. La joven se ha llevado un premio. A ver, elija lo que prefiera. Tenemos un corazón. Tengo una piedra con forma de corazón. Y también... Una enorme piedra semipreciosa. Y por último... Un escudo pequeño. Ok, ya sabemos. Ya obviamente creo que nos van a dar el escudo. ¿Qué premio prefiere? A ver, supongo que la piedra semipreciosa. Aunque la piedra con forma de corazón también es muy bonita. ¿Qué se llevará la joven princesa? Bien, ¿elejó el escudo? Ya lo eligió. Ya lo sabía, ya. Ya lo sabía. Es obviamente que iba a elegir el escudo. Me llevará el escudo pequeño, dijo. ¿Por qué? Pero... ¿Por qué? No, no lo entiendo. Pero si el escudo... Es más bien... Feucho. Feucho. La piedra con forma de corazón es muchísimo más mona. Y la piedra semipreciosa es ideal. Cualquier cosa antes que el escudo. No, de veras. Que prefiero el escudo. Pequeño. El escudo, obviamente es pequeño. ¿Puedo llevármelo entonces? Ok, Zelda se va a llevar el escudo. ¿Qué gusto tan raro tiene, joven princesa? En fin. Aquí tiene el escudo pequeño. Oh, what the fuck, ahora. Te lo regalo. Ok, sí, ya. Ya sabes, ya se venía a notar ya eso. Creo que este escudo es perfecto para ti, Link. Zelda te ha regalado un escudo pequeño. Oh, genial. Pulsa el botón correspondiente para protegerte de ataque. Para protegerte de ataque. Es un draya por parte de la princesa. Pero un pelín pequeño, ¿no? Oye, pero qué pasa, Link. Oye. A ver. Te queda genial tal y como pensaba. Oh, sí. Es que me queda bien. Soy un héroe, ¿no? Ok, tampoco así. Si me ocurriese cualquier cosa, protégeme con este escudo, ¿vale? Ok, yo te protejo, princesa. Ah, por cierto. Deberíamos ir al castillo a entregarle espada, maestro. Oh, sí, cierto. Se me había olvidado. Gracias, princesa. Smig. Sí, la espada, maestro Smig. Venga, Link. Ok. Ahora, ¿dónde está el pinche castillo? Este es la fiesta, Smig. Hola, señora. ¿Me podría decir dónde está el castillo? Oh, sí, joven. Está por allá encima. Ok, me imagino que es por acá. A ver, vamos a caminar. Oigan, miren a este tipo. No mames. Un letrerito. A ver, podemos ver. Casa de castillo. Ah, Jairo. Ay, ok. Sí, es por acá. Vamos, Link. Rápido al castillo. Otra vez le dio hormiguillo a la pinche princesa. Espérame. Estás muy apurada. Ay, mira, un Deku. Oh, princesa. Uy, cuidado. Ve, ve, ve. Eso te pasa por estar de apurada. Ay, ay. Debe ser un matorral mercader. De los que hablan los soldados del castillo. Le gusta molestar a la gente que se encuentra en el camino. Link, haz algo. No podremos volver al castillo. Seguro que sí te proteges para que la semilla no te consigue. Ah, ok, 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 ok. Prácticamente lo que tengo que hacer es cubrirme, pero no sé dónde saca el escudo. Ok, ya sé dónde lo saca. Ok. Ay, ay, Pi. He venido a la ciudadela a ver... A vender mi mercancía en las fiestas, Pi. Pero oye, la fiesta está abajo, no acá. Bueno. Pero es que nuestra naturaleza nos hace atacar a los clientes en vez de hablar con ellos, Pi. Y claro, así nadie quiere comprarnos nada, Pi. Creo que lo mejor será que vuelva a mi cueva, Pi. Pero qué... Ok. Vaya. Ahora me da pena el pobre matorral mercader, pero... Pero es que hace un daño cuando lanzas la semilla. Vayamos al castillo a entregar la espada de una vez. Bien, vamos a entregar la... Ok, aquí vemos el inventario. R y L. R y L. Ok. Ok, vamos a ver, aquí la espada la tenemos, espada Smith, Smith, podemos guardar. Ah, mira, tenemos salvapantalla. Y... Bien, ¿cómo salgo de aquí? Ok, ya. Vamos al castillo. Ok, estamos al castillo. Sí, aquí está el castillo Jairo. Oh, Dios. Llega el castillo Jairo. Hola, guardia. Hola, guardia. Espero que estén bien. Ok, vamos. Sigamos caminando. Señor, mire. Ok, no, mejor. Oiga, mira, aquí está Albert Einstein. Es que... Es que horrible, Dios. Tiene que... Está calvo. Hola, Lin. Veo que tu abuelo te ha enviado con la espada. Muy bien. Ya puedes decirle que se la ha entregado a Impa. Ah, Impa. Si recuerdan a Impa, ella aparece en el... Shadow of Zelda Ocarina of Time, si no me recuerdo. Sí, sí, es en el Ocarina of Time, donde ella nos enseña la canción de Cell. Seguro le recuerdan, sí. Bien. El secretario real del castillo de Jairo dentro de nada comenzará la ceremonia. Ok, comenzará la ceremonia de entrega de premios. Bien, perfecto. Bueno, tengo que prepararme. Así que me retiro a mis... ¿Qué carajos? A posentos. Ok. Hasta luego, Lin. Me lo he pasado genial en las fiestas. Ok, pero si no hice nada. Solamente tú estabas como loca. Yo no hice nada, no mames. Lin, ya que has venido a traer la espada, ¿por qué no te quedas? A ver la ceremonia. Ok, bien. Yo me quedo, señor. Si no hay ningún problema, yo me quedo. Oh, qué linda. Vamos a ver. Es una espada. Esa es la espada maestra. Lin, ¿conoce la historia de esta espada? Ah, no. No es la espada maestra, es la espada minis. Oh, Dios. Qué diferencia. Yo la veo igual. Esa es la espada minis. La espada que silla ese cofre que contiene fuerzas tenebrosas. Ok, esto se va a poner peor. Sí, me imagino que se va a poner peor. Es... Ay, perdón. Se me lengua. Ahora me ahogo. Ok. Es una espada sagrada. Ok, ya se sabe que es una espada sagrada. La leyenda cuenta que los minis se la entran. Se la regalaron a los hombres hace años. El ganador de los juegos del castillo de Hyrule tiene el honor de tocarla. Oh. ¿Quién será el ganador? No se sabe. Ah, ahí está el rey con la princesa. Es la primera vez que veo el rey. Da comienzo la ceremonia de entrega del premio del concurso de este año. Que entre Bati. ¿Bati? What the fuck. Ok, que entre Bati. El ganador de esta edición. What the fuck. ¿Quién es Bati? No, manche. Tiene nombre de chica. O sea, que entre Bati. Bati, Bati loca. Bati, Bati chica. Ok, se ríe horrible. Eh, nunca pensé que sería tan fácil. Spa, minis y el cofre sellado de acceso limitado a los sabios de Hyrule. A mi alcance. Ok, esto es malo. Seguro que los bus... Seguro que lo que busco se encuentra dentro de ese cofre. Así que lo comprobaremos ahora mismo. Ok, esto se pone feo. Ok, en guardia. Ok, oh Dios. Nos mandó a volar. Ok, nosotros sí podemos. Vamos, vamos, vamos. No dejaré que arruinéis mis planes. Solo el ganador de la edición anual de los juegos del castillo tiene el acceso a la espada minis. Y el cofre sellado hace mucho que espero este momento. Oh Dios, fuera de aquí. Oh, Hadouken. Ok, creo que... Sí, Hadouken. Wow. Oh, joder, tío. Rompiste la espada. ¿Qué acabas de hacer? No, manche. Estás loco. Y acabas de desatar una tormenta de cosas. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Esto no es normal. Ok, Lin fue el único que se protegió. Y la princesa Zelda. Ay, Dios, ¿qué te pasa, Zelda? No, 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 Zelda. No pelees. Esto se está poniendo feo. ¿Quién eres? ¿Qué buscas? La princesa que alberga la fuerza de la luz dorada. Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? No puedo dejarte libre porque acabarías dándome mucho quebraderos de cabeza. Oh, Dios mío. Va a ser el game game ha o algo raro ahí. No sé. ¿Qué está haciendo? Te convertiré en piedra con mi magia. Lin, protégela. Ay, Dios de vilucho. ¿Qué estás haciendo, Lin? Ay, Dios mío. Esto se descontroló. A ver, a ver. Esto es lo que les ocurre a los que se cruzan en mi camino. Ahora me haré con el contenido del cofre. Tío, pero se acaba de botar todo. ¿Qué concha es su pinche madre? Vas a encontrar ahí adentro si no hay nada. ¿Ves, pendejo? ¿Qué ocurre? ¿Dentro no hay más que tinieblas? Da igual. Sé que la fuerza está en este mundo. Es solo cuestión de tiempo. Tío, no hiciste nada. No mames. Solo viniste a joder. La pija aquí. Y ahora te vas. ¿Cómo que teletransportación? ¿O Goku? Estamos en una fusión de Goku, Naruto. ¿Qué cosas locas? No manches. Yo ahora estoy durmiendo. Y me imagino que está la enfermera. Ay, Dios mío. Vamos a despertarnos. Ay, Dios mío. Que acaba de pasar. Ah, mira. Podemos caminar. Oh, Dios. Sí. Podemos caminar. Oh, mira. Sí. Podemos bailar. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Ok, ya. Bueno, gente. El gameplay de hoy acaba de terminar. Así que... Si te gustó el video, solamente suscríbete. Dale manito arriba que está bajito en la descripción. Y deja tu comentario si quieres que siga subiendo la segunda parte de este video. Esto lo voy a saber yo. La cantidad de comentarios. Perdón. La cantidad de likes que le den al video. Y bueno, gente. Espero que te haya entretenido. No sé. Que te haya entretenido. Y nos vemos en la segunda parte que la subiré. Bueno, depende de cómo estén los likes. Así que... Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.